Tu me disparas y te crees que yo me desangro Sin darte cuenta que te desangras tu con tus propios actos Yo, yo hermano Esta es la hipocresia del mundo Todos van a intentar derribarte en un segundo Necesitan fichar a los demás para creerse más Para ser el número uno en este puto mundo Es formar, ya Ojalá algún día encendamos la vida Y dejemos al lado esta melancolía Buena vibra pa' esta vida que solo dura dos días No la llenes de hipocresia Disfruta de los tuyos y de ti Del mundo y de simplemente respirar y vivir No he venido aquí para sobrevivir Vengo a dejar huella y a ser feliz Y eso es lo que te debería de importar También a G-Prim Nunca digas no puedo más Porque nunca digas nunca y eso lo tendrías que salve ya Empieza a sonreír porque veros feliz me enorgullece Aunque sea martes 13 Marcando diferencias desde los dos hermanos Hoy te escribo mis renglones, letras vivas A sus órdenes, sin preocupación ni reproche Sin agua y sin nada Pa' que estén los goces Pa' que estén los goces No hacemos esto por pata A mí conectarme con mi colega un rato ya me basta No entendéis el rap Billetes, dinero, no entendéis de nada hermano Esto sí que es puro rap Esto sí que es puro rap Esto sí que es puro rap Con ella Con ella City La RSN Crew ¿Qué pasa? Yo Hipócrita se apunta pa' la punta Dispara, no fallarás ni acertarás Si no quedan balas en la recámara Dime caras ahora Ahora que le lloras pinta monas ¿Cuánta tinta queda? Ya no hay tanta RSN es que mamparna hasta las tantas Hasta que el metro abra Abra cadabra La puerta cerrada queda abierta Con pata de cabra Pa' la que la vida la entendáis algún día Vivir, dejar vivir Díselo María Que le pusiga aquí haciendo rap real Y porque si no tengo fin desde el principio Yo Soy real desde el inicio Con vicios y prejuicios Todo lo que veo lo firmo Y aún así queda algo limpio Yo Con estilo propio lo hago puro Y por ocio Que te den por culo Si lo haces por negocio Rap, crudo y puro Aunque suene sucio, socio Aunque suene sucio, socio Rap, crudo y puro Yeah ¡Veo! 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 Gracias por ver el video.